Hola patronista, qué alegría saludarte. Mi nombre es Aime Ríos, soy patronista industrial y creadora de aimerosas.com. Estoy muy contenta de compartir contigo uno de mis principales objetivos, que es la productividad en nuestro tiempo. Yo, como patronista industrial y profesora de patronaje y confección, he visto cómo mis asesoradas han ido progresando en el aprendizaje de métodos más efectivos. Con el mismo resultado, pero con un tiempo ajustado y optimizado. ¿Por qué este vídeo es tan importante para ti? Porque podrás tomar decisiones más acertadas conociendo exactamente el valor de tu tiempo. Podrás jugar con un margen de regateo muy importante a la hora ya del negocio, cuando te piden una rebaja o cuando te piden un descuento. Al saber cuál es tu valor de tu tiempo y que podrás aplicar luego en tu hoja de costes, podrás tener claro hasta dónde está tu límite de este regateo. Y por último, al conocer el valor de tu tiempo, podrás decidir en qué tareas te vas a enfocar para ser más productiva. Vamos por el vídeo que este será muy interesante. Buenos días, patronista. Otra vez vamos a focalizar este vídeo entrando a la cuenta, a la página web de Cuenta con Mom. Voy a entrar aquí. Cuenta con Mom. Mom es una persona especializada en ayudar a emprendedores con plantillas de Excel. Por supuesto, con ella puedes personalizar las plantillas que necesites dependiendo del grado de tu negocio. Recuerda, como lo hemos hablado varias veces en mi canal de Instagram, que por supuesto te invito a que participes, que te suscribas. En algunos directos, cuando hemos tocado este tema de productividad, que es un tema que me encanta, personalizar plantillas de Excel puede ajustarse a las necesidades de tu negocio. En Excel no es más que es un documento de registro, el antiguo papelito que todas hemos pasado por hacer en nuestras cuentas, pero estos papelitos se acaban perdiendo, no hay orden, no logras ver una progresión. En CuentaConMom.com te puedes descargar, aquí lo tienes en el lado derecho, un recurso gratuito que tiene dos tipos de Excel, uno para que calcules tu precio a hora, desde el que vamos a tratar en este vídeo, y de precio a tu producto final, para las que ya vendan productos finales. Este vídeo va de tu precio por hora. Cuando das en recursos gratuitos, tú puedes elegir cuál plantilla quieres, precio, costo, producto y precio por hora. Cuando le das a este botón, tienes que suscribirte a su newsletter, por supuesto, para que puedas acceder a este recurso. Yo voy a introducir mis datos y llegará a mi email el documento. Vamos para ahí. Aquí puedes ver, patronista, que tienes ya tu plantilla, das Quiero plantilla, para que tú puedas acceder al documento en el Drive de Google. Aquí ya te cuenta un poco lo que espera, espera que este fichero te ayude, y si necesitas contar con sus servicios, pues ella ya se ofrece con sus datos, tanto en Instagram como en LinkedIn. Yo la puedo recomendar, vamos, Fesiega, es que, vamos, te ayudará muchísimo. En Quiero plantilla te sale aquí un cuadradito donde pones solo lectura. No puedes tener solo lectura porque si no se modificaría todo este documento. Entonces vas a archivo y dices hacer copia. Y pones copia del cálculo en mi unidad, hacer copia. Y vas a trabajar sobre la copia. Aquí tienes ya, y esta es la que ya tú puedes modificar. Entendido. Entonces en este Excel tienes tres hojas. Tienes un calendario, tienes los gastos, donde vamos a introducir nuestros gastos, y el resumen. Aquí es este, en resumen, lo que es resultado que nos interesa, que es nuestro tiempo por hora producida. Es importante que en la hoja de calendarios tú puedas verificar los festivos nacionales de cada, tanto de cada país, de cada comunidad. Es importante para el cálculo de las horas, de tu precio por hora, cuántos días no vas a trabajar. Así como las vacaciones y como asuntos propios. En gastos, ella ha dividido en personal y profesional. Como siempre, esto es una hoja de Excel general, que cada persona luego lo tiene que personalizar. Aquí ya pues hipoteca, en el caso del lado profesional, el lado derecho, hipoteca, teléfono, desplazamientos, asumiendo que tienes un local aparte. Suministros, seguros autónomos, gestoría web. Todo esto es modificable. Y vas poniendo los precios por el costo aquí. Por supuesto, algo que no puedes dejarte es el sueldo. ¿Cuánto quieres ganar? Y si tienes que pagar algún servicio aparte. Si, por ejemplo, tú realizas la confección, pero pagas un externo del patrón o viceversa. En el lado personal, ella tiene, como comentó en el directo, que te voy a recomendar que veas en Instagram, donde hablamos largo y tendido acerca del control de nuestros gastos. En el personal, aquí puedes poner todos los partidas, como se dice profesionalmente, que no son más que cada concepto que tú vida, porque esto es muy personal, que tú vivas. Por ejemplo, el ocio o cada decoración. Igual decoración no lo tengas tú, no hagas gastos de decoración. O sí, o tengas otros gastos, por ejemplo, como un préstamo del coche. No sé si ya ha puesto por aquí préstamos, imprevistos, créditos varios. Por ejemplo, crédito del coche, crédito de, yo que sé, vacaciones. Tantas cosas que cada persona tiene en su vida, gastos personales. Por otro lado, tienes que tener en cuenta, si vas a colocar una cantidad de sueldo, sepas que no es necesario poner todas las partidas de personal en la columna de personal, porque tú vas a cubrir gastos de personal con el sueldo. En caso que no sepas qué sueldo es criticarte, porque estás empezando, hay muchos artesanos que todavía no conocemos cuánto es la cantidad de sueldo que queremos poner, entonces sí que tendrías que llenar toda la columna de gastos personales, porque tú tienes que ganar lo suficiente para cubrir tus gastos de vida y dejarías vacío el cuadradito de sueldo. Entonces vamos a empezar. Yo he modificado ya el calendario. Lo he visto el calendario de donde yo vivo en España. De vacaciones personales me tomo 20 en agosto, pero podría aquí modificarlo y poner 15. Voy a ir repartiendo según mi conveniencia estos días. Voy a gastos y aquí en gastos en profesional voy a poner los gastos que yo tengo mensualmente. Aquí también ella lo pone como una opción. Tú puedes aquí modificar el porcentaje que tú tienes con ese gasto. Si yo, por ejemplo, pago un coworking, un espacio compartido de 150 euros, mi parte, mi parte es el 10%. Aunque el total de ese espacio se otrasuma, ¿cuánto pago yo? El 100%. Que son, para este ejemplo, 150 euros. Y automáticamente ves el cálculo anual. Y así iré llenando todas estas partidas del teléfono, internet, cuánto gasta, cuánto estoy pagando yo con el uso de mi trabajo. Y ahí puedes hacer un cálculo dividiéndolo entre las personas que están haciendo el pago compartido. O si tu coworking ya incluye la conexión a internet, el teléfono. Como te comento, esto es muy personal. Asumiendo que tú pongas aquí el gasto de teléfono, que te desplaces a ese coworking y pagues tu coche, tu gasolina, o vayas en bus, vayas en metro, todo esto es un gasto anual. Voy a ponerle aquí 50 euros de gasto de desplazamiento. Y aquí tienes toda una serie, como te comento, de partidas que la autora, Mon, de este Excel ha considerado. Pero tú lo puedes modificar. Igual en suministros dices patronista. Porque eres tú la que diseña, pero tú externalizas el patronista. Y al patronista tú le pagas 200 euros aproximadamente mensuales por sus servicios de patrones. ¿Ok? Y así vas llenando. Y por supuesto, no te olvides cuánto quieres ganar al mes. Esto es una cifra que tú te adjudicas evaluando tu competencia, evaluando tus habilidades, evaluando tu productividad, eficacia, como hemos ido hablando. Cuanto más tiempo tengas en el mercado laboral de tu sector, más dinero puedes adjudicarte por experiencia. Es importante también que conozcas cómo fluctúan los sueldos de tu sector en tu misma categoría. Entonces, por ejemplo, podríamos poner que tú quieres ganar 2.000 euros, que eres una patronista o una diseñadora con experiencia. Imaginando que ya estos son los últimos gastos, que por supuesto no lo serían, porque aquí hay una partida de formación que yo personalmente siempre tengo un dinero separado para formarme. Que eso es lo que con el tiempo esta cantidad mejora. Cuanto más formación tengo, más puedo cobrar. Son formaciones, por ejemplo, puedes adjudicar 80 euros mensuales, que ya se hace 960 anual. 960 anual es un buen máster, un buen curso, o lo que tú consideres. Pero como te comento, esto es muy personal. Dejando esto así, sin tener ningún gasto en el lado personal, vamos a resumen. Y ya puedes ver que se va dándote una cifra. Aquí este es el resumen de la primera hoja de calendario. Este es el resumen de la hoja de gastos. Y aquí este resultado, con sus fórmulas internas que ya ha trabajado rentabilidad, media y etcétera, nos da 16 euros con coma 23, solo poniendo estos gastos. Aquí falta llenar partidas. Pero para que te hagas una idea de todo el control que debemos tener como mínimo cada 6 meses. Es posible que cada 6 meses o cada año, esas cifras las tengas que ir modificando y cambiando. Porque es de lo más normal que te suban el precio o que se añada un gasto o que se quite un gasto. Así que es de esta manera tan sencilla como puedes empezar a controlar tus gastos, tanto personales, profesionales, los días que vas a trabajar, tus horas trabajadas, contando cuánto vale tu tiempo por hora patronista. Estoy muy contenta que hayas llegado hasta aquí. Te mando un gran abrazo. Te deseo lo mejor. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avise YouTube de nuevos vídeos que voy subiendo. Por supuesto también, te invito a mis redes sociales. Es aimerosas.patronaje en Instagram que voy colgando siempre mucho contenido de valor. Cualquier comentario, cualquier duda, siéntete libre de comentar aquí abajo que yo leo todo. Un gran abrazo.